Me encanta mi submarino, ¿es tan bonito? ¿Propiedad de Industrias del Crecimiento? ¿A qué viene el engaño de Industrias del Crecimiento? ¿Cogieron a Muriel después de que dijera que no? Bueno, pues no voy a tolerarlo. Si se han llevado a Muriel, tendrán que pagar. He de efectivo, mucho efectivo.